Ni veo nada, ni noto nada. O a lo mejor las explicaciones que yo le puedo dar a ciertas circunstancias son más lógicas que las que ella le puede dar. Es que yo no noto nada. Claro. Más o menos de qué tiempo para acá, antes de que ella nos contactara, lo que creo es que ya había pasado desde antes. O sea, ella con nosotros tiene contacto desde 2020, a finales de 2020. Pero me imagino que esto ya empezaba a ocurrir desde antes. En un primer plano se acercó contigo, te dijo, oye, ¿está pasando esto? Hace tiempo, pues a lo mejor ella notaba, oye, mira, que es que el coche eléctrico, un coche eléctrico de juguete, oye, mira, que este se ha movido, que no sé qué, tal igual. Yo lo que le digo, yo lo achaco a que es un coche eléctrico, puede tener un corto y el coche se puede mover. Yo a lo mejor le doy unas explicaciones más lógicas de las que ella le da. No más lógicas, más lógicas para mí. Claro. Más lógicas para mí. Yo, los vídeos que me ha puesto, o las cosas que me ha enseñado, o los ruidos que me ha puesto, yo o no escucho nada, o no veo nada, y o lo que escucho o lo que veo, ya te digo, a lo mejor por mi manera de verlo, le doy unas explicaciones más normales, por así decirlo. No hay otra cosa, así es que no hay más. No es cuestión de que yo niegue que pase o deje de pasar. Es que a lo mejor yo no lo percibo. Sí, claro, claro, entiendo. En un primer plano, vamos a contextualizarnos desde que conociste a Rosa. En aquellos entonces, vamos a hacernos un feedback, ¿y en aquellos entonces te había platicado alguna experiencia? A mí me comentó algo, creo que fue de una huija o algo así, no, un tiacito creo que le llaman ellos, que es una especie como de para hablar con, si no me equivoco, para hablar con alguien que ha fallecido en su momento o algo así, pero eso le ocurrió antes de conocerme a mí, y me comentó algo de eso, que tuvo una experiencia que no fue muy agradable, porque creo recordar que salió algo disparado contra la pared sin que nadie lo cogiera ni nada, y ahí se quedó la historia, nada más. Es lo que me comentó en su momento, ya digo, pero eso le ocurrió antes de conocerme a mí. ¿En algún momento de tu vida, muy aparte de antes de conocer a Rosa, ¿habías experimentado algo? No. ¿Nunca? Nunca. Ok. Bueno, hubo otro, no, yo no por mí, hubo otra cosa, lo que me ha dicho que si antes había habido algo, al principio de unirnos aquí a casa, nuestra hija pequeña, parece ser que no le hacía mucha gracia entrar a nuestra habitación, porque parece ser que como que veía algo, y mi mujer a la hora de investigar, por así decirlo, pues le dice, no, ve a alguien, a alguien conocido, tal y cual, y parece ser, nosotros tenemos una foto de familia en el salón, y tengo una foto de una abuela mía, que es bisabuela de mi hija, a la cual mi hija no llegó a conocer en vida, y mi hija en teoría no tendría que conocer quién es, parece ser que sí, como que la abuela, tal y cual, nada más, no hay otra historia, ya te digo que es otra de las cosas que en teoría, pues ocurrieron o dejaron de ocurrir, no lo sé, a lo mejor es que mi hija también tiene capacidad para verlo, no lo sé, ya digo que yo no he, jamás en mi vida he notado nada, o si lo he notado, lo he achacado algo más normal, por así decirlo. Bueno, algo explicable, ¿no? Sí, sí. Desde tu punto de vista, por lo que me comentas, eres más agnóstico, ¿no? Más que escéptico. Sí, sí, sí. Y eso está bien, eso es muy bueno, porque le comentaba yo a Rosa, que independientemente de que uno lo viva y otro no, es muy importante no engancharse en algo que hay veces que ya no hay nada, y que nosotros estamos suponiendo que haya cosas, ¿no? Entonces eso también, le comentaba yo a Rosa, que no es estar totalmente alerta todo el tiempo, ¿no? Porque de repente la mente te empieza a desequilibrar. Entonces, este, y te hace ideas que no son, aunque haya cosas. Yo lo que te puedo comentar es que de los materiales que nos ha enviado Rosa, en 2020 nosotros analizamos todo lo que nos manda la gente, y en tres o cuatro materiales encontramos algo, pero no propiamente que involucre a ustedes, sino es algo que se suscita, que pasa, y que simple y sencillamente Rosa tuvo la osadía de grabarlo, ¿no? Bueno, y sí, efectivamente, hemos escuchado voces y hemos visto figuras, pero ya lo más intenso o lo más fuerte es cuando uno cree que es con nosotros, con la familia, ¿no? O sea, que ya eso que está ahí actuando con nosotros, en ese tenor Rosa sí está muy enganchada, pero también un punto del enganche es de que, al parecer, no, ella, ella piensa que nadie le cree, por así decirlo, ¿no? Pero es que, vamos a ver, no es cuestión de creer o no creer, es que si yo no noto nada, yo puedo creer, a ver, yo puedo creer que ella lo ve, o que ella lo siente, o que ella lo percibe, pero es que de ahí no puedo pasar, porque si yo no siento, ni veo, ni percibo, es que no hay. Esto es como el que está viendo la tele y te cuenta, he visto una película que está muy bien, ¿vale? Yo puedo creerme que para película está muy bien, pero yo ni percibo, ni veo, ni siento que la película esté bien, porque no la veo. Claro. Y porque no lo veo, ni lo siento, no es cuestión de no creerla, es que yo no lo siento y no lo veo. Bueno, y del tiempo para acá, ¿cómo ha estado la situación? Porque últimamente me han mandado otros clips, y me ha dicho, este, ha pasado esto, con él ya ha pasado esto, yo ya hablé con, con este, Iván, y también Iván está en, en el mismo tenor que tú, o sea, Iván no, no siente nada, no ve nada, que hay un, hay uno que otro video que sí, como que él habla con alguien, pero me imagino que es parte de la imaginación del niño, o sea, al final del día, este, los niños siempre andamos, cuando somos, estamos en esa etapa, andamos siempre imaginando cosas, y no propiamente tendría que ser paranormal. Lo curioso es que, evidentemente para, para esta rosa, pues sí le espanta, ¿no? Le, 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 le caza un poco esto, el hecho de, de que sabe que hay algo, y que evidentemente se preocupa por sus hijos, ¿no? Eh, no hay tanto problema como contigo, porque contigo tú eres más agnóstico, entonces tú le encuentras una explicación, y sigue tu vida normal, en, en el sentido, en ella, es que sí está afectada por esto, yo te lo puedo decir, o sea, si ya hemos hablado, con ella, y si ha llegado, ha llegado un punto en que tratamos de buscar, de que nos enganche, la asesoramos, le decimos donde ya no hay cosas, donde debe de tener una, una mente un poco más científica, es lo que le digo, ¿no? Pero, este, de que pasan cosas, que pasan cosas, eso es una realidad, y antes de hacer o abocar, algo que pudiéramos nosotros, llegar a la, a la raíz del problema, tenemos que tener, eh, el consentimiento de todos, en el caso de ustedes con un matrimonio, yo le decía a Rosa, es importante que sepa tu marido, y que autorice, que vayamos a hacer esto, tanto tú como él, ¿no? El, aquí nosotros, la, la idea de, de poder asesorar, a la gente como ustedes, que, que vive con una experiencia, es que, uno, se entiende y se comprenda, que, que sí, lo vivieron, o lo están viviendo, pero que no pasa más allá de, del simple hecho, que se está suscitando, se está manifestando, tú mismo lo comentabas, para nosotros Rosa, si tiene una capacidad sensorial, un poco más desarrollada, que cualquier otra persona, y es evidente también, que lo puedes, puedes heredar a tus hijos, esa capacidad, aquí el punto es que, justo, diferenciar, el que yo siento, yo veo, o yo escucho, ok, lo dejo pasar, sucedió, listo, no me engancho, ¡Gracias!